Eso nos presentamos. Pero sé quién es. Bien, perfecto. Bueno, pues yo quería preguntarle, tenemos entendido que mañana va a hablar usted con el líder de la oposición, con el señor Rubalcaba, que ya ha dicho desde Madrid que le va a pedir que defienda los eurobonos en Europa, un cambio del BCE y también un retraso en el cumplimiento del déficit. Nos gustaría saber qué opina usted de estos tres puntos y si cree que es posible que lleguen a un acuerdo usted y el señor Rubalcaba sobre estos temas. Gracias. Yo voy a hablar con el señor Rubalcaba y con cualquier persona que quiera hablar conmigo de temas que afecten al interés general. También me llamó el señor Durán y le he dicho que lo llamaría mañana antes de irme a París y a Londres. La política europea siempre fue producto de grandes acuerdos y es importante que así sea. Lo que es importante también es que se cumplan los acuerdos. Nosotros hemos apoyado la política europea del gobierno anterior, como todo el mundo sabe. Incluso acordamos con el gobierno anterior una reforma de la Constitución. Ahora hemos hecho una ley de desarrollo y nos encontramos con que un acuerdo al que habíamos llegado, pues al final se convierte en desacuerdo porque el Partido Socialista, cuando está en la oposición, pues se comporta de otra manera. Yo estoy dispuesto a hablar y creo que es muy bueno que la política europea tenga ciertos puntos de entendimiento y de acuerdo, pero sería deseable que ahora no se nos plantee exactamente lo contrario de lo que no se planteó en su día, porque en su día no se planteó lo del déficit, en su día no se han planteado los eurobonos y ahora cuando se está en la oposición se plantea exactamente lo contrario de lo que se planteaba cuando se estaba en el gobierno. Entonces yo estos temas me los tomo en serio. Es mi obligación tomármelo en serio. Estoy muy atento a lo que me puedan decir, pero pido un poco de coherencia, porque sería deseable defender cosas parecidas, sobre todo en temas europeos, temas de carácter internacional, temas de Estado, en la oposición y en el gobierno. En la reunión esa no se va a tratar el tema de los eurobonos ni se va a tratar el tema de la reducción del déficit porque no funciona en el orden del día. Los temas de la reunión son otros. En cualquier caso supongo que todo el mundo podrá decir lo que le parezca oportuno y conveniente, pero esos no son los temas de la reunión. Se va a hablar fundamentalmente de las políticas nacionales que se están haciendo. Va a haber un primer informe sobre la valoración que ha hecho la comisión de los programas de estabilidad y de nacionales de reforma que han presentado los distintos países. Se va a hablar de la carta de los 11 que, entre otros, remitió España, planteando una serie de reformas estructurales que serían buenas para el crecimiento de la economía, un asunto al que yo le doy mucha importancia. Y se va a hablar también de empleo. Y es probable que en la última parte se pueda hablar de Grecia o de cualesquiera otras cuestiones. En cualquier caso mi posición va a ser muy clara y muy nítida y no es diferente de la que he mantenido en los últimos tiempos. El objetivo en España es crecer y crear empleo y ese no ha cambiado. Y eso pasa por tomar varias decisiones y todas a la vez. La primera, no gastar lo que no tenemos. Eso nos ha hecho un daño enorme. Es decir, el famoso déficit público. Porque además eso es lo que ha aumentado nuestra deuda y lo que nos obliga ahora a devolver un dinero que tenemos bastantes dificultades, como todo el mundo sabe, en los mercados para devolver. Por tanto, eso es el primer compromiso que yo voy a defender. Controlar el déficit público. Esto se debería haber hecho. Nos hubiera ahorrado muchos problemas. No se hizo. Hay que hacerlo ahora. En segundo lugar, como lo estamos haciendo en España. Hay muchas decisiones que tienen ese objetivo. En segundo lugar, voy a defender las reformas estructurales. Las que estoy haciendo en España, las que está poniendo en marcha mi gobierno, entre otras la reforma laboral y algunas otras que hemos planteado en esa carta junto con otros países que son más competencia de la Unión Europea. Por tanto, primero reformas estructurales, primero déficit público. Eso es fundamental. Y, en tercer lugar, lo que yo considero hoy más urgente. Ahora hay un gran debate sobre el crecimiento económico y la austeridad. Son compatibles. Ambos van íntimamente unidos. Pero de la misma manera que digo eso, porque lo siento, porque lo pienso y porque es así, creo que en este momento el principal factor de crecimiento en la Unión Europea es la estabilidad financiera. Ese es el más importante. El principal factor de crecimiento es la estabilidad financiera. Todo lo demás hay que hacerla. Hay que hacerlo del déficit, hay que hacer la reforma, se pueden hacer aportaciones, pero lo más importante es la estabilidad financiera y un mensaje claro, nítido y contundente sobre el euro. Sin estabilidad financiera, la deuda tiene sus dificultades, pagarlo se convierte en un problema y, además, no hay crédito, que es lo que provoca la inversión y, por tanto, el crecimiento. Por tanto, las posiciones que voy a defender son sustancialmente las que estoy manteniendo en España. No gastar lo que no tenemos y hacer reformas y defender el euro y defender la estabilidad financiera para que haya crédito. Eso es el planteamiento que llevo defendiendo y el que voy a volver a plantear. En cualquier caso, no olvidemos que este es un consejo informal, donde no se toma decisión alguna sobre ningún tema. El consejo formal tendrá lugar a finales del mes de julio, pero, en cualquier caso, es bueno ya ir fijando posiciones sobre temas importantes. Además, he tenido oportunidad a lo largo de estos días de hablar de estos asuntos con mucha gente, con la señora Merkel. He tenido oportunidad de hablar con el señor presidente de Estados Unidos dos veces también. He tenido ahora la oportunidad, la voy a tener ahora, de hablar con el señor Cameron y el miércoles estaré con el señor Hollande en Francia. Insisto, esta es nuestra prioridad en este momento. Nitidez y claridad y fuera dudas en el euro y estabilidad financiera para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Todo lo demás es muy importante, pero, como siempre, la vida hay que priorizar y esta es la prioridad. Hola, buenos días. Soy Pilar Santos, del periódico de Cataluña. En todo caso, Francia Solande sí que ha dicho que él va a proponer los eurobonos. Yo quería saber cuál es su posición concreta en este tema, porque él ya ha dicho que lo va a proponer. Y la pregunta que quería hacerle es, usted ayer destacaba la transparencia en las cuentas públicas. Decía que era de las cuentas autonómicas, decía que era un hito económico en la historia de esta legislatura. También destacó el ejercicio de transparencia que van a hacer los bancos en España. Yo quiero saber por qué, en aras de esa transparencia, usted no impulsa una comisión de investigación sobre el caso Bankia en el Congreso. Ya sé que el ministro de Guindos va a comparecer a petición propia, pero quiero saber por qué no quiere esa comisión de investigación. Gracias. Pues usted mismo lo ha dicho, porque el ministro de Guindos va a explicar todo lo que sea conveniente explicar. Lo hará el surgobernador del Banco de España. Y hay una comisión creada en el Congreso de los diputados a estos efectos. Esto se hizo cuando se planteó una comisión de investigación sobre Caja Castilla-La Mancha en la anterior legislatura y no fue aceptada por el Gobierno socialista. Luego sobre Caja Sur, luego sobre Lacan. Entonces se tomó una decisión que parece bastante razonable. Hagamos una comisión donde se traten todos los temas relacionados con el sector financiero, ya sea Caja Castilla-La Mancha, ya sea Caja Sur, ya sea Bankia, o ya sea Acán, o ya sean otras que están también intervenidas por el FROC. Y allí, por tanto, se dan las explicaciones que estimen oportuno y conveniente. Y además, pues, como usted recordaba, el ministro de Economía va a comparecer allí. En cuanto a la transparencia, es verdad. Es decir, yo creo que es capital en los temas que fundamentalmente tienen trascendencia económica. Es decir, yo creo que ahora los españoles ya conozcan lo que han gastado las administraciones públicas y no tenían. Eso es muy positivo. Es decir, eso es muy importante. Saber que tenemos un déficit del 8,9, que se nos había dicho que era un déficit del 6. Cuando llegamos era el 8,5, ahora es el 8,9. Pero esta ya es la cifra definitiva, porque había muchas cantidades que no figuraban en los presupuestos, sino que eran facturas que estaban en los cajones. Como ahora el Gobierno decidió que era obligatorio pagar las deudas contraídas por las administraciones, todo el mundo tuvo que aflorarlo. Por tanto, ahora sí que partimos de una buena posición para hacer las cosas bien en el futuro. Es decir, hay veces que es mejor decir, oiga, la verdad es esta, por dura que sea, y a partir de aquí vamos a operar. Y eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer con nuestro sistema financiero. Hoy se ha adjudicado, ya se han nombrado dos auditores, para que nos digan exactamente cuáles son los problemas que tiene nuestro sistema financiero. Porque al final, operando desde la verdad, es como se pueden resolver las cosas. Cuando uno va ocultando una cosa, va ocultando otra, nos dice hay esto, no hay esto. Mire, yo ahora estoy absolutamente tranquilo, porque voy a continuar tomando decisiones y en estos temas importantes, sabiendo ya realmente en dónde nos movemos. En cuanto a los eurobonos, yo creo que en este momento es muchísimo más urgente resolver los problemas de estabilidad financiera que acabo de hacer referencia. Porque los eurobonos, en el supuesto de que se aprueben, necesitarán un debate, necesitarán un tiempo. Y luego, ¿qué tipo de eurobonos? Un eurobono como si fuera un bono de los que emite el Banco Británico, que puede comprar cualquiera en Gran Bretaña. Un eurobono que garantice solo la deuda pública siempre y cuando no supere el 60%. Un eurobono del que respondan todos los países de la Unión Europea de manera solidaria. Es decir, que el alemán responde del bono del griego y el español responde del bono del francés. Es decir, es importante que cuando hablemos de las cosas, hablemos con claridad y vayamos al fondo de las cosas. En este momento, lo más urgente es garantizar la estabilidad financiera. Lo más urgente es que cuando un país tenga un vencimiento de deuda, pueda refinanciarlo. Lo más urgente es que cuando una entidad financiera tenga un vencimiento de deuda, también pueda acudir a los mercados y refinanciarlo. Eso se puede hacer rapidísimo. No necesita debates, ni grandes disquisiciones, ni estudios sesudos, ni hacer normas que van a tardar dos o tres años en entrar en vigor. Esto es una decisión que puede entrar en vigor en 24 horas. Por tanto, yo una de las cosas que sí quiero decir en el Consejo Europeo es que está bien todos los debates, todas las reformas, volver sobre los temas, volver a hablar una vez más, discutir si es bueno hacerlo así o no. Pero lo más importante hoy es tomar decisiones sobre temas concretos que puedan entrar en vigor en 24 horas. Yo, desde luego, no quiero contribuir a debates sobre asuntos que son muy importantes, pero que a lo mejor no se resuelven hasta dentro de unos años. Recuerde usted, Maastricht tardó muchos años en producir efectos. Yo digo que lo urgente hoy es la estabilidad financiera, garantizar la sostenibilidad de la deuda. Y eso no requiere debates, ni grandes disquisiciones, ni polémicas. Ahora, yo, oír hablar de los eurobonos, encantado. Estoy dispuesto a oír de cualquier cosa que sirva para seguir construyendo Europa. Yo creo en Europa. Creo que debemos avanzar muchísimo más en la formación europea. Pero creo que eso es compatible con resolver los problemas del momento. Y los problemas del momento, en mi opinión, hoy pasan por seguir reduciendo el déficit público y por hacer reformas en casa y por garantizar la estabilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda fuera. Eso es hablar en serio. Sí, hola, buenas tardes. María Ramírez de El Mundo. Señor presidente, dos preguntas. En primer lugar, quería saber si le ha molestado que el primer ministro italiano no contara en principio con España para esta mini reunión en Roma. ¿Cómo se produjo al final esa invitación y si ya tienen fecha? Y, en segundo lugar, ha mencionado que ha hablado un par de veces con el presidente Obama. Me gustaría saber de qué y si le ha llegado a preguntar sobre la situación de la banca española. En relación con el segundo punto, he hablado dos veces, efectivamente, a lo largo de esta jornada, pero no hemos hablado de la situación de la banca española. Sí que hemos hablado de la situación de la economía española, fundamentalmente de la situación de la economía europea, de cómo está el euro. Y, bueno, ha sido una conversación muy instructiva para mí y he coincidido en muchas de las cosas que me ha dicho el señor presidente. Lo que va a querer, permítanme que no entre en detalles. Simplemente de la banca española no hablamos, pero sí hablamos de la economía mundial, de la economía europea y de algunas de las cosas que yo acabo de referir aquí en la respuesta que le hice a la pregunta de su compañera. En relación a la primera pregunta que me hace... Mire, no, es decir, yo siempre procuro insistir ahí que ir a lo importante. Es decir, yo ayer estuve hablando una hora y media con la señora Merkel, este miércoles me veré con el señor Hollande en París, hace muy poco estuve con el señor Monti y dentro de unos días voy a Consejo Europeo, vamos, que es el próximo miércoles, y voy a plantear las cosas en las que yo creo y cada uno plantea las cosas en las que yo quiero. Entonces, que se reúnan unos o que se reúnan otros, pues la verdad tiene bastante menos valor que el que le dan a algunos. Esa es mi opinión. Por tanto, yo no he pedido estar en esa reunión, como no he podido estar en otras reuniones, he pedido estar en otras en las que participan otras personas, ni tampoco le pido a nadie que venga a las reuniones en las que participo yo, no le he pedido a nadie que venga cuando yo estaba con la señora Merkel a reunir. Ahora, el señor Monti ha tenido la amabilidad de decirme ayer, me lo encontré por aquí, que si me apetecería ir a una reunión y le he dicho que estaba dispuesto a ir a una reunión en la fecha que él determine. Pero me parece que ese no es el kit de la cuestión si queremos resolver de verdad los problemas económicos de la Unión Europea. Eso digamos que son los aledaños. Lo importante, insisto, es déficit público, reformas estructurales y estabilidad financiera. Hoy, lo importante y lo urgente, y en lo que, en mi opinión, hay que concentrarse. Presidente, soy Teresa Fernández Cuesta, de Telecinco. Quería preguntarle por la reunión que va a tener en dos horas con el señor Cameron. Quería saber, por favor, si usted nos lo puede decir, si va a ser una reunión puramente económica o usted como presidente del Gobierno español le va a sacar el tema de Gibraltar. Y ya que hablamos de Gibraltar, quería ver si nos puede adelantar cómo se encuentra ahora la situación de los barcos españoles. Bien, yo sobre ese asunto me remitiría, porque son ellos los que lo están llevando y hablando, a los ministros de Exteriores y Defensa. Y precisamente por eso mi reunión con el señor Cameron es para tratar única y exclusivamente de asuntos relacionados con la situación económica en la zona euro y fuera de la zona euro. Es él el quien ha pedido que tengamos esta conversación y es él el que ha dicho que le gustaría tratar fundamentalmente estos temas. Yo soy el asunto de Gibraltar. Me remito a lo que está haciendo muy bien el ministro de Asuntos Exteriores y otros colaboradores míos. Hola, buenos días. Quería preguntarle sobre la OTAN, si nos puede concretar cuál será la participación española después de 2014 en Afganistán, si sabemos ya cuántos efectivos se podrían desplegar y cuál sería la contribución económica. Y también quería preguntarle sobre la integración de ROTA en el escudo antimisiles, si está ya cerrada la negociación para reformar el convenio de defensa con Estados Unidos o si todavía falta algún fleco. Bien, sobre los trámites concretos, yo creo que estamos sustancialmente de acuerdo. Eso es un compromiso que asumió el anterior Gobierno de España hace unos meses. Tengo que decir que yo recibí entonces una llamada de quien presidía el Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, y me dijo que si el Partido Popular aprobaba ese convenio y yo le dije que sí. Es decir, y por tanto eso sigue su curso habitualmente. Es probable, no, es seguro que se están discutiendo algunas cosas de papeles, pero la gran decisión ya está adoptada y hay un acuerdo total. Lo demás son trámites que, en mi opinión, son menores. En relación a qué es lo que va a pasar en Afganistán, nosotros vamos a irnos de Afganistán en el año 2014, como acabo de decirles, pero es evidente que nosotros queremos seguir contribuyendo a que la operación que se ha hecho a lo largo de estos años vaya a servir para algo. Por tanto, nosotros seguiremos colaborando, como colaboran otros muchos países de la OTAN. Lo que pasa es que ya los soldados irán fuera, a lo mejor hay alguna gente haciendo unas funciones concretas. No está determinado cuántas personas puede haber, el grueso de los soldados no, y también haremos una aportación económica razonable. Hola, soy Antonio Caño, del País. Usted ha dicho antes, presidente, que el objetivo del Gobierno es la creación de empleo y el crecimiento, pero que la prioridad es la reducción del déficit. ¿No cree que pueda haber una contradicción en esas dos prioridades? ¿Y no cree que la prioridad del déficit contradice las conclusiones de la última reunión del G8, que manifiesta como prioridad imperativa, dice el documento, el crecimiento en estos momentos de la economía mundial? Y sobre la OTAN, quiero preguntarle, usted ha dicho que entramos juntos y saldremos juntos. ¿Desde esa posición, cómo juzga la decisión del Gobierno francés de retirar sus tropas a final de este año? Con todo mi respeto, en relación a la primera pregunta, no hay ninguna contradicción. El objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para crecer y para crear empleo hay unos instrumentos. Y los instrumentos son, primero, controlar el déficit público, segundo, hacer reformas estructurales, y tercero, sanear el sistema financiero y lograr la estabilidad financiera en Europa, que es en lo que ha incidido. Por tanto, objetivo crecer y crear empleo. Y lo demás son instrumentos, no son el objetivo. Reducir el déficit es un instrumento para lograr empleo. Hacer reformas es un instrumento. Sanear el sistema financiero es un instrumento y la estabilidad financiera también. Bien. Déficit y crecimiento no son algo que se pueda oponer. Realmente, a veces se producen algunos debates que son verdaderamente notables. Los partidarios de la austeridad y los partidarios del crecimiento. Oiga, yo no conozco a nadie en el mundo que no esté a favor del crecimiento económico. A nadie. Lo que pasa es que hay algunos que pensamos que el crecimiento económico requiere varios instrumentos. Y yo le he dicho los cuatro. También le he dicho el más importante hoy. El más importante hoy, sin duda alguna, es la estabilidad financiera. Pero también es importante controlar el déficit público y le voy a explicar por qué. En primer lugar, por una razón que todo el mundo entiende. El año pasado gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Es decir, 15 billones de pesetas. El año pasado. Y esos hay que pedirlos. Y si no te los dan, como le ha pasado a muchos y todos sabemos, pues puedes dibujar en el presupuesto los gastos que quieras, simplemente no vas a poder pagar. Por tanto, por esa razón es importante. En segundo lugar, es también muy importante porque se está aumentando mucho la deuda pública como consecuencia del aumento del déficit público. Y el poco dinero que tienen las entidades financieras, en lugar de dárselo a pequeños y medianos empresarios, trabajadores autónomos y familia, se lo dan a la administración que está acaparando todo el crédito. Por eso también es muy importante. En tercer lugar, hay una razón que también es decisiva. Vivimos una crisis de deuda. Los grandes problemas son pedir dinero. Y hoy en día lo que hay es una exigencia a todo el mundo de que devuelva aquel préstamo que ha recibido. Es la gran exigencia que hay hoy en día en todo el mundo. España ahora está haciendo una cosa muy bien, que es que nuestro déficit exterior, que estuvo en el 11%, este año va a estar por debajo del 1%, lo cual quiere decir que vamos a necesitar casi nada, apenas vamos a necesitar dinero para financiarnos fuera y no vamos a tener que pedir dinero fuera. Lo que pasa es que tenemos que pagar la monumental deuda anterior. Una de las conclusiones que hay que sacar de esta crisis es que endeudarse al final acaba siendo malo. Y nos hemos endeudado muchísimo a lo largo de estos años. Y este es el problema que hay. Y por eso es capital para crecer, reducir el déficit. Es que es capital y además lo demás es perder el tiempo porque puede uno aumentar el déficit que como no se lo financien pues se queda con el déficit. Por tanto, vuelvo a insistirle porque este es un debate que a mí me parece verdaderamente notable. Los de la austeridad y los del crecimiento. A favor del crecimiento están todos. Vamos, no conozco a nadie que no esté pero es que yo creo que uno de los factores capitales para la austeridad, para el crecimiento es que haya austeridad. Y se lo resumo, ya no digo más. Objetivo, crecimiento económico y empleo. Objetivo. Instrumentos, control del déficit, reformas estructurales, saneamiento del sector financiero y hoy el más urgente la estabilidad financiera y un mensaje claro y contundente sobre el euro. Muchas gracias. A lo de la otra ya le dije que esas decisiones yo las valoro con todo respeto. Gracias. No, no tengo pensado. Gracias. Nada, muchas gracias. Pues la ciudad de Chicago la verdad es que es fantástica. Me ha, vamos, yo nunca había estado y me ha parecido una ciudad magnífica. pensaba que era otra cosa, me habían dicho que hacía frío, hemos tenido mucha suerte, nos ha tocado unos días fantásticos y por tanto es una ciudad a la que siempre que volvamos lo haremos pues con mucha alegría y con mucho orgullo porque además la gente nos ha tratado muy bien. Magnífica ciudad de Chicago. Gracias. Gracias.